Buenas noches, Paula. Muchas gracias por estar aquí. Te queríamos dar la bienvenida a nuestra Semana de las Personas en Team Labs. Hemos decidido hacer una reflexión colectiva sobre cómo se tratan a las personas dentro de las organizaciones y hemos invitado a personas como tú para que vengan a hablar de esto, de cómo lo estáis viviendo. En tu caso te hemos invitado para hablar de las nuevas profesiones, de cómo están naciendo nuevas etiquetas, nuevos roles, nuevas funciones, nuevas responsabilidades dentro de las organizaciones que nos inventamos como nombres. En tu caso está el de Chief Happiness Officer, el de Cho, que le llamamos en Team Labs. Te queríamos preguntar un poco cómo lo has vivido. Gracias por estar aquí y yo creo que directamente te voy a dar el paso. Te voy a preguntar quién eres, en qué empresa trabajas, cuál es tu cargo, tu responsabilidad y tu función y esa sería la primera pregunta. Bueno, muchas gracias Berta por invitarme y por contar conmigo para este proyecto que estáis haciendo. Pues nada, yo soy Paula, trabajo en TuriJobs, que es un portal de empleo de turismo y hostelería y estoy tanto en el departamento de marketing como en, como bien has dicho, en la parte de Chief Happiness Officer del Cho. Y me consuela saber que no somos los únicos que le llamamos Cho. Y cuál es tu, en genérico igual, ¿no? Pero cuál es tu filosofía de trabajo, qué necesidades estás detectando dentro de las empresas y las organizaciones hoy en día, o sea, cuáles son tus principios, ¿no? Profesionales. Bueno, ¿qué necesidades hay ahora mismo en las empresas? Creo que también me pongo un poco más en la situación, ¿no? De las empresas de turismo y hostelería, que es realmente lo que conozco. Bueno, pues evidentemente hay un, ¿cómo se dice? Una tristeza en los empleados y en las propias organizaciones debido al COVID que con posiciones como la de Chief Happiness Officer creo que sí que se puede impulsar. Es difícil, ¿no? Porque cada empresa está sufriendo las consecuencias del COVID, pero creo que con estas posiciones que están surgiendo sí que se le puede dar un empujón y un optimismo a los diferentes empleados. Y luego, mi filosofía dentro de la empresa, bueno, pues siempre es intentar transmitir optimismo, ¿no? Hay momentos malos, pero siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas y también trabajar en equipo. Porque creo que si todos estamos unidos, se puede salir adelante. Bien, ¿y cuál ha sido, cuéntanos cuál ha sido como el proceso, ¿no? De generación de esta nueva rol, de esta nueva etiqueta dentro de tu empresa. Bueno, esto surgió en Turijobs hace, bueno, ahora en febrero, ahora dos años, en 2019. Y surgió porque, bueno, realmente hubo una fuga de talento, ¿no? Dentro de la organización. Incluso nos quedamos sin departamento de recursos humanos. Entonces, el que entonces era mi jefe, se le ocurrió esta idea de crear la figura de Chief Happiness Officer, perdón. Y me propuso a mí, a dirección. Pues le presentó un plan de un año. Decidieron que... Me dieron la oportunidad de que fuese yo la persona responsable. Y durante ese año se decidió que iba a ser una prueba, ¿no? Para ver si iba a funcionar, si los objetivos que se marcaban se cumplían o no. Y, bueno, pues cuajó, funcionó bien. Y entonces se decidió continuar durante 2020. O sea, fue todo un proyecto prueba, por así decirlo. Aparte, yo hacía mis funciones de marketing, ¿eh? Bueno, y las sigo haciendo. O sea, es como dos posiciones en una persona. Pero vino de una necesidad que tú y tu jefe veíais. Sí, correcto. Y con un proyecto generado por los dos. ¿Y qué estrategias habéis implementado? O sea, ¿cuáles han sido tus responsabilidades, ¿no? En este año de prototipado, ¿no? Y de experimentación con una nueva función. ¿Qué estrategias has hecho? ¿Qué ha pasado? Bueno, o sea, principalmente el objetivo era intentar retener, ¿no? Retener al equipo que teníamos. Era un equipo que era bastante joven. En el sentido que llevaba muy poco tiempo en la empresa. Entonces, pues eso. Era, por un lado, retener al talento que había. Y por otro lado, cohesionarlo. Entonces, con estos dos objetivos que se definieron. Bueno, pues las principales estrategias al ser un equipo nuevo era conocernos, ¿no? Montar estrategias para que los diferentes empleados se conozcan. Que no hubiese burbujas de departamento, por así decirlo. O sea, que solo, no sé, que solo los comerciales se llevasen con los comerciales. O que solo los de marketing se llevasen con marketing. Sino crear un poco de sinergias dentro del departamento. Entonces, bueno. Pues a raíz de ahí hacíamos team buildings. Celebrábamos todo lo que se podía celebrar. Sí que ponía... Bueno, hicimos también un welcome pack, ¿no? Cada vez que alguien entraba a la oficina, al equipo. Luego, sí que había... Bueno, tenemos becarios. Entonces, también uno de los objetivos era que los becarios se sintiesen parte del equipo. ¿Vale? Que no sea el típico trabajo de... Voy a una empresa, hago mis horas para cubrir las prácticas. Y es hacer fotocopias o llevar cafés. No. Sino que estuviesen involucrados desde siempre. Y luego se les hacía una entrevista de salida. Para ver... Bueno, está todo el mundo, ¿no? Tanto si eras becario como si no. Se les hace una entrevista de salida. Cosa que antes no se hacía. O sea, antes de 2019 no se hacía. Y bueno. O sea, seguir un poco esta línea. La retención del talento sí que la conseguimos. Y la cohesión también. Incluso... Bueno, Turillo fue comprado en 2017 por un grupo alemán. Por Stepstone. Entonces, algunos jefazos, como yo los llamo. Vinieron una vez a un... En verano a hacer un team building con nosotros. Y claro, era... Vale, tenemos que mezclar gente de otra cultura que no gestiona... O sea, o no habla español con el equipo de aquí, de España. Y que no todo el mundo sabe inglés, ¿no? Entonces, había ahí como un debate de cómo lo gestionamos. Pero nada, o sea, funcionó súper bien. De hecho, los managers de allí de Alemania nos escribieron al día siguiente. Dicen, no me enteré mucho de las cosas, pero me lo pasé súper bien. Así que, felicidades. Porque, o sea, nos sentimos parte de ese grupo. Incluso se plantearon la posibilidad, ¿no? De crear esta figura del Chief Happiness Officer también en Alemania. O sea, ¿cómo lo evaluáis, no? Eso y cómo medís también la retención de talento, ¿no? En meses, en días, en años, en personas. La retención del talento la mediamos en meses, ¿no? En meses que estaban en el equipo. Y sí que aumentó. De hecho, creo que... No me acuerdo ya exactamente, pero creo que estaba en 10 meses, algo así. Y llegó a aumentar en un año, tres meses. Bueno, algo así, ¿no? Son datos así. Y en cuanto a la cohesión del equipo, o sea, no fijábamos un KPI, ¿no? Pero simplemente, bueno, tú vas a la oficina y... Bueno, ahora no, porque estamos trabajando desde casa. Pero ibas a la oficina y veías el buen ambiente y se transmitía. Y eso, cuando venía gente de Alemania aquí, nos lo decían, ¿no? De, sois un equipo pequeño, pero se nota que sois como una pequeña gran familia. Entonces, era más una cosa de feeling o que sentías que no un objetivo o un KPI. ¿Y qué aprendizajes y qué errores habéis cometido y qué aprendizajes tienes así para compartir con todo el mundo? Uy, ¿aprendizajes? Pues, pues, muchos. Porque, bueno, lo primero, nadie me ha formado, ¿no? Sobre esta posición. Entonces, sí que ha sido mucho prueba-error o instinto, ¿no? De qué crees que le puede... que puede funcionar o qué no. También investigando, ¿no? Un poco en internet de cosas que hacían otras empresas y empresas que... Bueno, que están fuera de España, que están en Estados Unidos y que todo el mundo tiene la cabeza, ¿no? O, ay, quiero trabajar en X empresa. Bueno, pues, un poco investigando también este tipo de empresas, sacábamos opciones que hacer. Y errores... Bueno, uno de los principales errores, ¿no? Porque éramos dos personas que nos encargábamos de esta posición. Era asimilar que, a lo mejor, no a todo el mundo le iban a gustar las ideas que proponías. O iban a ser aceptadas, ¿no? Porque sí que es verdad que también éramos un equipo que, por un lado, había gente muy joven. Y, por otro lado, había gente que ya tenía una familia. Entonces, obviamente, los intereses son diferentes. Entonces, eso. Intentar abrir un poco más la mente y pensar más en global. No pensando en una pequeña parte del equipo, ¿no? Y, entonces, un error es ese. Pensar que lo que a lo mejor a ti también te gusta, le va a gustar a una persona de 40 años o a una persona de 25 años. ¿Y cómo compaginas tus funciones? O sea, ¿cómo compaginas tu dirección en el área de marketing y esta nueva responsabilidad? Tirándome los pelos. No es broma. Bueno, sí que es verdad que debido a esta situación, ¿no? La parte del show está un pelín más parada. Pero porque, bueno, ahora mismo somos solo dos en marketing. Entonces, tenemos que hacer todo el trabajo nosotras dos. Pero, bueno, básicamente lo que hacíamos era organizarnos. Calendarizar todo lo que queríamos hacer de un año para otro. También apoyarnos no solo entre mi compañera y yo, sino en otras personas del equipo que también sintiesen interés, ¿no? O que quisiesen hacer cosas por el equipo y pedir ayuda. O sea, porque al final, si también lo que queríamos era cohesionar al equipo, pues si sabes que a alguien se le da bien hacer algo, te puede ayudar perfectamente. Eso y cómo ha sido esa integración de tu nuevo rol, ¿no? El bautismo del nuevo rol y tu integración en el equipo y tu liderazgo, claro, como chief happiness officer dentro del equipo. O sea, cómo lo han asumido los demás, cómo han integrado, cómo te han aceptado, te han exigido, te han vacilado. O sea, cómo ha sido esa integración dentro del equipo y contagio, como explicas, con las otras, a mí me entiendo con el fondo, ¿no? Que os ha comprado o con... Pues una mezcla, ¿no? O sea, por un lado, sí que es verdad que al principio costaba que diferenciasen o que sí que asimilasen que yo realmente trabajaba en marketing y que aparte de mis funciones, hacía cosas de chief happiness officer, ¿no? O sea, que tenían que entender que no eran nuestras funciones principales, sino que yo tenía otras obligaciones principalmente, ¿no? Entonces eso sí que te diría que es de lo más complicado, de que el equipo llegase a diferenciar estas dos posiciones dentro de una misma persona. O sea, eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, al principio sí que había mucho vacile, ¿no? Del chief happiness officer, incluso con amigos míos fuera de la empresa que decían pero tú de qué trabajas, de felicidad, pero claro, ¿cómo vas a trabajar de felicidad? Y te pagan por ello y, ¿sabes? Como que no se veía muy bien. Pero sí que es verdad que, bueno, al final el equipo lo llegó a entender, ¿no? Y ya sí que supo diferenciar. Vale, hay una Paula, pero como si fuese dos Paulas, ¿vale? Una que hace las cosas de marketing y luego otra que hace las cosas del show. Entonces, al final sí que se terminó entendiendo. ¿Y se te exige por igual en las dos liderazgos? A día de hoy, no. A día de hoy se exige más la parte de marketing. Pero, bueno, pues eso, por tema de recursos y también porque yo creo que no todas las empresas quieren apostar por esta figura, ¿no? Todavía hay como un poco de recelo a invertir solo un sueldo en una persona que se dedique única y exclusivamente a la felicidad en el trabajo. Entonces, por suerte, en mi empresa, en TouriJobs, sí que se ha destinado algo, ¿no? Un presupuesto anual que podemos gastar en cosas para el equipo, pero no existe todavía una única persona que se dedique a ello. ¿Y cuál crees que, bueno, me preguntas un poco, ¿existe futuro en esta posición? O sea, ¿crees que va a ser algo más común en las organizaciones? Yo creo que sí. Si me llegas a preguntar hace un año, te hubiese dicho que antes, pero ahora con todo esto del COVID creo que se va a retrasar un poco esta implementación de este rol en las empresas, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues a lo mejor prefieren gastar ese salario en un salario que les va a reportar un revenue directamente, ¿no? Un valor económico. Pero creo que sí. Que, no sé, quizá dentro de tres años, o esperemos que menos, dentro de dos años, pues que sí que cada vez va a haber más empresas que intenten buscar estos perfiles para sus equipos. Yo no voy a abrir debate, ¿eh? Pero me hace gracia porque, claro, yo hubiera dicho lo contrario, precisamente. Igual es que estamos en la semana de las personas, pero que las personas es el mayor recurso de la organización, ¿no? Y que para ello hay que invertir en que estén dentro de la organización y estén satisfechas con el trabajo que hacen y tengan una trayectoria, ¿no? Y estén cohesionadas, están felices con quienes trabajan y tal, ¿no? Entonces, que es como si no ponemos foco en eso ahora, que además todo el mundo está tan cansado, o tan, ¿no? O sea, tan... No sé, ya no sé ni qué adjetivo poner, ¿no? O sea, que estamos todos como muy des... Overwhelmed, ¿no? Como ya desbordados, eso, perdón. O sea, sobre toda la situación, creo que necesitamos una estructura de cuidados y que haya una responsabilidad en esa cultura de cuidados de la organización. A mí me parecía como muy relevante. Pero, bueno, obviamente también se te ve tu lado de marketing, ¿no? Y sabes perfectamente que si no hay revenue, pues también, ¿no? O sea, como dice una de nuestras All Stars, ¿no? O sea, la caja es más importante que tu madre, ¿no? O sea, como no tengamos, pues va a ser difícil. ¿Te sientes que perteneces a un departamento de recursos humanos? O sea, ¿tú sientes que tu trabajo, que el rol, de hecho, tiene que ver, si Happiness Officer, es recursos humanos? No, yo creo que es una mezcla entre recursos humanos y marketing. O sea, por eso creo que decidieron elegirme bien, porque sí que hay cosas, ¿no?, que son de recursos humanos. Quizá, pues eso, hacer una entrevista de salida o hacer un buen onboarding o cosas de estas. Pero sí que creo que también es bueno tener una visión más de marketing, de un poco de employer branding, de la marca empleadora, ¿no? Para potenciar ese lado que creo que un responsable de recursos humanos o no responsable, alguien que trabaje en recursos humanos, quizá le falta esa parte más de marketingiana, por así decirlo. Entonces, creo que sí que es un buen mix el hecho de que sea recursos humanos con marketing. ¿Cómo, en genérico, Paula, igual como para ir terminando, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo, o sea, tú eres joven, o sea, no sé cuánto tiempo llevas trabajando, ¿no? Pero ahora tienes como dos posiciones, que estás en una posición de liderazgo, estás en una empresa que es relevante, que tiene que hacer una función, ¿no?, de resect en todo esto que está sucediendo en la turismo y en la hostelería. ¿Cómo ves el futuro? Pues, turismo y hostelería... No es cierto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues ahora con esto de que ha salido la vacuna y que hay gente que se está vacunando o que se quiere vacunar ya, creo que el turismo sí que va, nada, el año que viene, o sea, en 2021 para después de Semana Santa ya se empezará a reactivar y de cara a algo más profesional, ¿no? Creo que hay muchos cambios que iban a surgir poco a poco, pero que debido al COVID, ¿no?, pues se han impulsado muy rápidamente y se están creando ahora esos cambios y con ello las nuevas posiciones. Es verdad que la posición del Chief Happiness Officer quizá vamos a tener que esperar un poquito más, pero creo que hay otras posiciones dentro del mundo laboral que están surgiendo y que, o sea, nos tenemos que adaptar a las necesidades. Y, bueno, o sea, no veo un futuro muy negro, ¿eh? Soy positiva. Bueno, es un buen consejo para otras organizaciones. Y, Paula, la última. ¿Un Chief Happiness Officer se nace o se hace? Es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un mix, ¿vale? Un mix, ¿por qué? Porque sí que es verdad que tú tienes que ser una persona empática, ¿no? Que te guste también pensar en los demás, que te guste crear cosas, o sea, que tengas una mente creativa. Pero, por otro lado, creo que también tienes que entender la parte de la empresa, ¿no? Cuáles son los objetivos que te marcan. En mi caso, retención del talento, cohesión de equipo y también alinearse un poco con los objetivos de la empresa, del global, de lo que quieren conseguir. Entonces, creo que hay algunas cosas que, por mucho que tú estudies la posición del Cho, no vas a conseguir porque va con la personalidad de cada uno, pero hay otras aptitudes que creo que sí que se pueden estudiar o ir aprendiendo durante tu carrera profesional para esta posición. Y, Paula, la última pregunta. ¿Qué crees que tienes que aprender, ¿no? ¿Cuál va a ser tu próximo itinerario de aprendizaje en la construcción para ser mejor Chief Happiness Officer? Pues yo, personalmente, bueno, al tener la parte de marketing, ¿no? Que yo creo que es necesaria para esta posición, quizá sí que tengo que aprender un poco más la parte de recursos humanos. O sea, yo no he estudiado recursos humanos, entonces creo que sí que me faltaría formarme en esa parte, sí. En esa parte. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que celebres como nosotros la Semana de las Personas y que te rodees bien. Y millones de gracias por estar aquí y por formar parte de este conjunto de personas que nos hemos venido aquí a pensar cómo hacer que nuestras organizaciones sean un espacio de desarrollo, ¿no? Y de transformación personal y profesional para las personas que las conformamos. Gracias, Paula. Gracias, Clara, por montarlo. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotras y que tengáis muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.